Amigo, llegó Dapara Darce, pero antes... ¿Qué? Oh, Dapara Darce, Julieta, muy buenos días, la Cayetina. Muy buenos días, te ibas a jugar con mi sensibilidad. ¿Por qué? Sí, porque me dijiste que iba a estar en Dapara Darce, recién presentaste a Dapara Darce, no me presentaste a mí. Oh, ella se pone mal. No, no, pero hoy te mandamos a un móvil, se desmadró un poco el programa. ¿Dónde estás? Estoy en la puerta de la Facultad de Derecho y debo decir que no hay casi nadie. Ah. Es algo... ¿Por qué? ¿Vos decís que no hay salida laboral para abogados? Eh, o al revés. Al contrario, tanto laboral. Están todos trabajando ahora. Claro. No, porque creo que a la una paran para almorzar, ¿no? No, no, pero, o sea, no hay nadie, me puse a recorrer los aulas, todos, no hay, casi no hay alumnos. Estoy yo con algunos acá, que ya después de tanto tiempo, desde que estoy desde muy temprano, me dice, te podría decir, amiga. Ah. Realmente me llama muchísima atención que no hay casi estudiantes, recién se activa eso de las 2, 3 de la tarde, que supongo que el juego termina... Son vagos los estudiantes de Derecho también, dos veces por semana. Escuchame. Eh, Julieta, te voy a tener toda el Dapara Darce escuchando y vas a intervenir después de cada caso para ver qué te pareció. ¿Te parece? Perfecto. Listo, voy a arrancar con Ivana, buenos días. Ivana, una mujer nunca falla en Dapara Darce. Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Hola, Andy, ¿cómo estás? Sáquenle el viento a Julieta, gracias. ¿Cómo estás, Ivana, bien? Bien, todo bien. Nunca una mujer, un hombre, le dijo que no en el Dapara Darce, ¿sabés de eso, no? Nunca. Hola. ¿Desde hace cuánto que tenés rulos, Ivana? ¿Eh? ¿Desde hace cuánto que...? ¿Cómo sabés? Uy, que haya aceptado, por fin volvió, le dijo calle. Muy bien. A ver, seguí, seguí, calle. Por fin volvió. No te conozco, ¿eh? ¿Por qué elegiste hoy ponerte Gini, Ivana? Ay, te suicidaste. ¿Le pifió por qué? Te suicidaste. Raro. Raro. Volvió a nuevo calle. ¿Cuándo cumplís 29, Ivana? El 10 de junio. ¡Bien! 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 Te agradezco. ¿Ey, Gino, qué tenés puesto? Tengo un pantalón Oxford, un palazo de m***. Sí, un palazo de m***. ¿Cómo se llama la querida? La querida Ivana. Ibanita. Ibanita. Volvió a sienta meses. Sí, sientame, Ibanita. ¿En qué le dicen que usted es una maestra? No cuantos intimidades. No, no. Bortele. Sí, ya va a tratarse para darse. ¡Salud! ¡Salud! Dale, dale. No es que te estamos consultando por un tratado internacional. Dale. ¿En qué me dicen que soy una maestra? Sí. Tiene la voz de Alma Maradona y mientras lo pensaba, alguien lo acaba de tuitear. No, estoy difónica, estoy difónica, no, no. ¿En qué le dicen que sos una maestra, querida? ¿En qué te dicen que sos una maestra? No, no. No, no. Ivana, Ivana, es un filtro. Ivana, me pareció haciendo pascualina, no tenía por qué ser. No, no, sí, tiene que ser. No, pascualina no. No la ayudé. No la ayudé, Herron. ¿Qué sos, Ivana? Bueno, hago mermelada de naranja y me quedan riquitas. No, Harry, es un filtro verde, Harry. Había que sacárselo de sí, Ivana iba a decir. Ivana, ¿cuál es tu mayor habilidad en la cama? Y yo te voy a decir por qué te lo pregunto, porque si no parece divinosa mi pregunta. Nosotros estamos a punto de llamar a una persona a quien vos le querés dar. Cuanto mayor información tengamos, más sencillo vamos a poder hacer las cosas por vos, ayudarte. Bueno, la mejor habilidad es en la etapa previa, diríamos. ¿En la etapa previa? Sí. Bien. En el café. No, en el café no, en la etapa previa en la cama. En la etapa previa, claro. Para pagar la cena. Jules, ¿qué le querías preguntar específicamente? ¿Su parlamentario favorito? Soy madreplata vos, ¿no? No, no, yo soy de Citibel. Ah, de Lafra. ¿Su parlamentario favorito? ¿Eh? ¿Eh? Era obvio, el E largo era obvio. No está mal. No, pero repreguntale, su parlamentario favorito. ¿Eh? Te tiraré de vuelta eso. No, ¿eh? Córtele. ¿Diputado o senador que más le guste? Esa es la pregunta. O legislador. Claro, legislador de la ciudad. Provincial. O ministro. Sí. Ivana. ¿Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Bernie. Ese es su favor favorito. ¿Berni? ¿Casal? Casal, Casal. Casal. Me mata. No, no. Qué lindo país. Ivana, ¿él es de Mar del Plata? Él es de Mar del Plata, sí. Pará, pregúntale a Cayetina. Pregunta sobre Mar del Plata. Cayetina, dale. Toma. Y está en bol. Está en bol en la Facultad de Derecho, ¿no? Cayetina, no está en bol, por favor. Siga, tiene que estar atenta a Cayetina. ¿Cómo? Ivana, ¿a qué te dedicas? Trabajo en un local de decoración infantil, de cuartos infantiles, que al mismo tiempo tengo un proyecto y confecciono ropa. Mire usted. Porque trabajo media jornada y la otra media me la dedico a confeccionar ropa. ¿Y él qué hace? Él es profesor de literatura. ¿Y él dónde vive? ¿Cómo la mu? Él vive en Mar del Plata. Lo que pasa es que me enteré por un tanto de tiempo. ¿Cómo es él? ¿En qué momento se enamoró de ti? ¿En qué lugar? Ah, ¿en qué lugar? No, no, no nos enamoramos. Ah, se quieren dar. ¿Es que se enteró? No, es así. Yo tengo mi mejor amiga de toda la infancia que vive en Mar del Plata y tenemos un pacto de que una vez por mes nos vemos. Sí, sí. Una vez por mes yo voy a Mar del Plata, obvio. ¿Para qué va a venir a Buenos Aires? Claro. ¿Vos vas a visitarla a ella? Yo voy a visitarla una vez por mes. Y el año pasado, en mayo del 2012, fui, me quedé una semana y salimos, fuimos a comer a un lugar muy lindo y se acerca este chico que la conoce a ella. Sí. Pero él estaba con la novia. Ah, y ahora... Te iba a decir eso, sí. Y ahora me enteré, porque tengo información, de que se separó. Ah. Y ¿cuándo volvés a Mar del Plata? Yo estaba con mi novio el año pasado. Ah. Pregunta clave de la Cayetina, por favor, Cayetina. Sí. Está en bolas en la facultad de Derecho. Cayetina. Julieta, presta atención, viejo. Calle. Se fue, la Cayetina se fue con un estudiante de Derecho. Por favor. Bien. Bueno, hay que llamar a este pibe. Llamémoslo, o sea, está claro. Él vive en Mar del Plata, ahora ninguno tiene novio y ya le quiere dar. Son tres preguntas, la tercera si da para darse. Mimos, besos y... Conta algo más. Dale. ¿Cuál es tu posición favorita, Ivana? Rápido. Arriba. Las mujeres arriba. Ivana, ¿qué es lo que mejor haces? Rápido, rápido, la pota. Sin filtro, dale. Sin filtro, sin filtro, ya. 69. No. Mamá, mamá. Mamá, qué lindo país. Nacional Pro DJ Tombo. Qué lindo país. Sacate la mano de él. Ivana, ¿cuántos orgasmos tenés por vez, más o menos? No, pará, que no. Es bueno, bueno. La emoción de información, no. Dejame que lo practique con él y después te cuento. Ahí estamos llamando, Ivana. Hay gente sacando pasaje para Mar del... Algo de acá. No, ella es de City Bell. Ella es de La Plata y él de Mar... Un saludo a 95.3, Metro Mar del Plata. Antes salíamos Mar del Plata en Bariloche, ahora solo Mar del Plata. ¿Nos vamos a Mar del Plata? Voy a buscar agua. ¿Nos vamos a Mar del Plata? Sí. Voy a buscar agua. Por favor. Por favor. Por favor. O estoy quemado o estoy teniendo un ACV en vivo. Un SBA. Un SA en vivo. Por favor. Me puede dejar un beso a una amiga que se llama María Laura. Hola. 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 Hola, Javi. Hola. Hola, Javier. Sí. Habla Ivana de City Bell. Para que tengo la música en mi casa, no escucho nada. ¿Quién habla? Bueno, apagá la música, Javi. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, habla Ivana de City Bell. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. No me apareció tu número. Ah, no, porque te estoy llamando, en realidad te están llamando de la radio y te quería hacer una preguntita. ¿Estás muy ocupado? ¿Qué radio? Y estoy justo por comer. Dale. Ah. Bueno, suspender el almuerzo. Bien. Está bien, no pasa nada, ¿no? La primera vez que voy a comer mientras hablo por teléfono. Ah, bueno. Bueno, porque es importante lo que te quiero preguntar. Importante. Sí. ¿Vos venís a Buenos Aires, no, la semana que viene? Estoy en eso, sí. Bueno. Javo, ¿da para darse? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ¿da para darse? Sí, pero vos estás en La Plata y yo voy a estar en Buenos Aires. ¿Eh? Yo voy a estar en Buenos Aires y vos en La Plata. Bueno, Javo, ¿da para darse, sí o no? Hay que achicar los kilómetros, nada más. ¿Da para darse? Sí, puede ser. Sí, puede ser, sí o no. Sí, puede ser. Bueno, pará, sí, me preguntás así, estamos en la radio. Sí, 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 vamos a decir que sí. Bueno, voy a tomar un, ¿sí? Vamos a ser valientes y vamos a decir que sí. Pido agua, ¿no? Sí, 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 escúchame, Javier. ¿Hola? Javier. Sí, ¿quién habla ahí? Andy Kuznetsov acá de Radiómetro. ¿Cómo andás? No, estoy hablando con el hombre que hizo justicia social, que hizo justicia social cuando le pidió, le dijo a Don Johnson que nunca más volviera a grabar un disco. Qué susto, estamos todos medio susceptibles. Sí, sí, tenía 26 años. Pero escúchame, Javier, acá quiero hacer justicia con otra cosa, ¿le querés dar o no? No queda claro, sí puede ser, no. No, vos ya estás en la plata, tal vez. Claro, ¿vos le querés dar o no le querés dar? Si no querés, decíselo. Y si querés, decíselo bien, con seguridad. A ver, sí, estamos en economía de guerra, crisis internacionales, caída de los costos y beneficios y bueno. Bla, bla, bla. Y Vanita es bastante pavotín, ¿no? No, 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 Jules. Por fin, no, señor. Está nervioso, está nervioso. Lo está esperando un 69, viejo. Sí, ella nos... ¿A qué línea es esa? No sé qué línea es esa. Nos confesó que lo que mejor hace es el 69 y que le gusta ir arriba en una relación sexual. ¿A usted le atrae ella? ¿Le gusta? ¿Le parece linda? Sí, sí, 7 puntos. En la escala marplatense es un 7. Bueno, muy bien. Y en la escala, digamos, no marplatense, en la escala universal... Y depende, no sé, si calculo si, no sé, en un pueblo del interior... En un pueblo con mar... Ahora, yo se imagino que soy un 7, no le doy. Porque es 7 nuestro, no es un 7. Sí, 7 está mal. ¿A usted cuántos puntos le pone a este muchacho? Un 6. Se enojó, se enojó, se enojó. Esto no termina bien, loco. ¿Qué está pasando? Es porque se enojó y tenía razón, Jardín. Te llama una mina para darte y es un 10, no es un 7, maestro. Claro. Es una resentida, al fin de cuentas. No, vos sos un canchero. Pará, vos sos un pavó, estamos... Vos sos un canchero. Estamos ante la posibilidad de que por primera vez un hombre le diga a los no... A los marplatenses suelen decirnos, somos medio canchinos. Nosotros decimos que no. Pará, escucháme. Nosotros somos porteños. Ivana, preguntale última vez, directo, que conteste. A los puñeteros porteños le dan a un talibán prendido fuego, pero... Ah, bueno. Dispará. Ivana, tomátele. Tomátela. Tiene semana largo y en verano tenemos un tsunami de Rosarín. Tomátela. Ah, muñeco. ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste? Pero, por favor, llamen a Vincho... ¿Cómo no me sale? Vincho. El tema de la distancia de La Plata a Buenos Aires... Jules, fue lo mejor que hiciste. No pasa nada. De un costera metropolitana y estamos ahí. Sí, Zucca no lo tiene ese problema. Sí. Flaco, ella te va a hacer una pregunta, pero antes un poquito de Vincho. Por favor. No, no, no. Esperá, esperá, esperá. ¡Vencho! Me pone muy buen humor. Escuchame, preguntale, Ivana, de vuelta, dale, que tengo un montón de casos. Javier, ¿da para darse? Sí, por fin. ¡Vamos! Te aplaudo sin entusiasmo. Señores, impresionante. El comentario de la Cayetina. Cayetina. Yo creo que este chico se merece tener buen sexo de acá en los próximos... ¡Vamos! Cayetina, por fin, metí adentro el comentario, chelén. Sonami de Rosalina. Listo, un beso. Chau, chau, chau. Tomatela. Chau. Cayetina, atendé el próximo, por favor. Lucas se llama. Hola, Lucas, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Cómo va? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Tenemos hermosura? Atención. Odifonía. No, no, no. Luquitas. Sí. ¿Sos hermoso o sos difónico? No, no, se me va a veces, pero todo bien. Es hermoso, es hermoso, sin duda. No es hermoso. Luquitas, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien, bus? Bus. ¿Todo bien, bus? Bien, bien. Lucas, ¿qué es el metro? ¿Dónde estás, Lucas? ¿Dónde estás? Estoy en el laburo. En el laburo. ¿Qué laburas, Luquitas? Tengo un local en la calle. ¿Qué vendés? Artículos de camping. ¡Ah! ¡Ah! Te digo, amo los artículos de camping. No me voy de campamento hace 20 años, pero amo la, en este orden. No sabés hacer una carpa. La navaja. No sabés hacer una carpa. Querido, ¿la querés con nudo vallestringe o la querés común? Ah, vallestringe. La querés con canaleta o sin canaleta. Con canaleta. ¿Querés la carpa y glú con eso doblado? Sí, quiero libro. Bueno, acá agarra este parante. Bueno, ese parante ya hay dos pisos en la carpa, ¿no? Perdón. Amigos, te digo, ¿en qué orden? Te digo, ¿en qué orden? El orden de cantimplora. Cuchillo, habías dicho. Fundamental. Navaja. Sí. Cantimplora. Sí. Bolsa de dormir. Sí. ¿Sigo, amigo? Calentador. Faro. Banqueta. Esa banqueta para ponerte al lado de la carpa. La carpa. Tengo más. ¿Querés más? Te doy más. El calentador para el agua. Sí, claro, para el mate. El prendefuego. ¿Qué más vendés? ¿Qué es el prendefuego? Más caña a pescar, más cajera, más toda la indumentaria deportiva. Hacé todo el camping, ¿sí o no? Sí, todo, todo. El calienta agua, quise decir, el calentador. A ver, hacéle vos una pregunta. Describile vos algo y que Andrés te diga qué es. Dame agua. Tenemos una palita que se plega para hacer la canaleta alrededor de la carpa. Sí, es una palita que se plega para hacer alrededor de la carpa. Lucas, vamos a ver cómo venís. Vamos a entrenarte un poco. Está la calletina. Preguntar en dos preguntas si da para darse. La primera nada cada vez, la tercera se va a pararse para ver cómo venís. Es un simulacro, un entrenamiento. A los Zucca, dale. Dale. Hola, calletina. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Comiste hoy? Estoy justo por empezar a almorzar, decime. Ah, perdón. ¿Qué vas a comer? Decime, Luqui. ¿Qué vas a comer? Esto. Me dice unos que me habían sobrado de hacerlos calentes. Ah, ¿y da para darse? ¿Para qué? Para darse. ¿Darse? ¿Verse? No, no, perdón, perdón, perdón. Tierra, son Julieta. Está mal, no se entiende. ¿Por qué? ¿Y por qué un poquito más de Julieta? ¿Cómo se le pregunta este chabón? Hacele dos preguntas. Mostrala al chabón, por favor. Hola, Luqui. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. ¿En qué andas? Acá laburando. ¿Vas a ir a la reunión hoy, tipo siete? No, no creo. No, no me digas. ¿Por qué no? Dale, Julieta, apurá. Se complica, no llego. Bueno, en realidad, Luqui te llamaba para otra cosa. Sí, decime. Te quería hacer una pregunta, ¿sabés? ¿Cuál? Luqui. Sí. ¿Da para darse? ¿Qué? Bueno, bueno, en fin. Está bien, está bien. Besos. Bueno, bueno. Sí, sí. Julieta, más explícito. Besos, mimos, ¿qué más? Abrazos. Todo lo que quieras. ¿Abrazos? ¿Abrazos? No, Jiménez. ¿Quién abraza? Sí, por favor. ¿Quién quiere un abrazo? ¿Abrazo, dijo? Cayetina, ¿qué abrazo? ¿Abrazo? Cayetina, ¿qué abrazo hablas? Dejá los pans y tranquilo, ¿qué abrazo? ¿Por qué tenés que abrazar? ¿Hiciste un gol? Excelente. Está bien, conozúcar. Bien, gol de azúcar, sí. Bueno, a ver, Lucas, ¿a quién le querés dar? A Micaela. La conociste ahí sábado en un boliche, no pasó nada, le pasó el teléfono. Sí. Ayer le mandó un mensaje de texto, tenés chance, dice. Sí, estuvimos hablando un poquito ahí por mensaje y no, no mucho más que eso. ¿Cómo la chamuyaste en el boliche mientras llamamos? No, bailar, bailamos un toque. ¿Qué tema recordás? No, una cumbia. Llamémosla, la sentí, llamémosla. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Qué linda cumbia. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. ¿Qué era esto? No sé, pero... Era un oyente que llamó. Estamos llamando a Micaela, va a llamar a Lucas, le va a preguntar si da para darse a Micaela. Este era el que imitaba a no me acuerdo quién, ¿no? Un imitador que decía. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Yo siento que este programa lo empecé ayer a la noche. Se hizo largo. Se hizo un poco largo. No, yo estoy disfrutando este momento como un... No tenemos café, ¿no? No, de hecho, es un oyente de Elda para Darce hace una semana. ¿De Elda para Darce? Sí. Ya que dije guay cosa. No. Sí. Aparentemente ya está hablando. ¿Calletina? Sí. Está boludeando. Está boludeando. Sí, está boludeando. No, estoy acá. Ah, bueno. Julieta, ¿ya te fuiste a la Facultad de Derecho? No, estoy acá con mi compañero de la Facultad de Derecho. Cosas personales, Cayetano. Personales a tu hermana ya. ¿Preguntas a ella? Ya. El color de ropa interior que tenés puesta hoy. ¿Qué? Personales de tu vida. Por hermano. Hablar con mamá hoy. ¿Qué hiciste? Negro. ¿Enfermo? No, pero pensé que le quería que le hiciera... Hablaste con mamá hoy. Ah, de nuestra vida. Sí, sí. Vino papá a conocer mi casa ayer, Juli. ¿Qué ropa interior? Ah, sí. Igual no estuviste bien con lo que hiciste. ¿Perdón? Cuando estaba papá en tu casa. Yo te mandé un mensaje. Hola, Niki, ¿cómo estás? Y me hacés que me llame papá. Yo quería hablar con vos. Sí, pero me dio fieca. Bueno, pero yo le dije a papá, ¿por qué no me pasaste si querías hablar conmigo? Y me dijo, ¿por qué no me pidió? ¿Tuviste sexo de fin de semana? No. Estoy sola. Mi novio estuvo afuera. ¿Estás depilada toda? No. ¿No? Depilada toda. Nunca estoy depilada toda. No. Te amo. Gordo. Gordo. Brenda tiene 15, pero el Niki tiene 16. Podría llamarse una moto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, Micaela? Sí, ¿quién habla? Hola, Micaela. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo vas? Soy Lucas, el chico del sábado. Ah, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, vos. ¿Podés hablar? ¿Estás ocupada? Estaba comiendo, sí. Pero bueno, un parzón. ¿Qué estás comiendo? Patitas de pollo con... ¿Qué? Con puré de papa. Ah, bien, rico. ¿Y qué te parece la ensalada de rúcula? ¿Te gusta? ¿Qué cosa? La ensalada de rúcula. Papá, papá. ¿Ensalada de rúcula ahí? Está buena. Está buena. Bueno, te quería hacer una pregunta. Hola, fuiste a llevarlo. Decime. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que estoy acá en el chino. Hola. Estoy muy de lejos. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho bajito. Ya trabaja en retiro. No, te quería hacer una pregunta. Decime. Hola. ¡Dale! Hola, sí. ¿Da para darse? Micaela. Curto. No, no tiene razón. ¿Y pasa qué? ¿Menos energía, por Dios? No, en verdad, le pregunté por la escala. ¿Escuchamos una cosa? No, no, no. Actitud, andá para adelante, viejo. Yo ganadora, andá para adelante. Pero además la pone en clima. Le dices, Harry, ¿te gusta la ensalada de rúcula? ¿Qué tiene que ver? No la dejes pensar, amigo. No la dejes pensar. ¿A qué vino? ¿Qué estás comiendo? Patita de pollo con puré de papa. Y la siguiente pregunta es, ¿te gusta la ensalada de rúcula? Sí, sí. ¿Por qué? Para mí fue un metamensaje. ¿Por qué? ¿Pero te digo algo? Vamos de nuevo. A ver, la vamos a llamar a ver si atiende, pero por favor, querido, a vos sí te voy a mandar a ver a Fariña para aprender un poco de... Y si no, pedí agua. No la dejes pensar, querido. Repetí lo de la ensalada de rúcula, eso la enamora a las mujeres. Andá llamando a Rubén, andá llamando a Rubén, hace un mes que yo ya voy pensando en otro caso porque no va a atender, porque cortó ella, acá fue claro. Llamá a Rubén, estamos llamando a Rubén. Un abrazo, querido. Bueno. Chao. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Bien, muy bacán, Andy. Bien, hace un mes que la conoce porque él es re misero y ella es pasajera. Bien, bien. ¿Un viaje o varios viajes juntos? No, tenemos varios viajes juntos. Sienta, 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 sientame, Rubén. Hola, Rubéncito, ¿cómo estás? Siéntame, Rubéncito. Pablo, ¿usted qué auto me está manejando hoy por hoy? Sí, un auto lindo, un golf. ¿Un golf? Sí. ¿Un golf, golf, golf? Ah, un golf. Un golf, claro. Rubén, en estas conversaciones que tiene usted con su pasajera, que finalmente nos enteramos que le gusta, ¿sabe si está separada, si está soltera, si está en pareja? ¿Se habló ese tema? Sí, sí, hablamos todos. ¿Y? No, ella está separada, ya tiene una, hace un año y medio que, como se llama, que cortó con su pareja. Y yo estoy ahí entre eso, estoy en el aire. Rubén, discúlpeme. Sí, decía usted. ¿Usted tiene voz de que alguna vez casi se ahoga? Ahoga en qué sentido. ¿En qué sentido? Hay toda agua arriba tuya y vos estás ahoga y no podés salir. ¿De una vez casi se ahoga? ¿Con algo, con agua, con un hueso de pollo, con algo? ¿Puede ser? Puede ser, sí, otra vez, sí. Hay varias veces. La vi venir, la tengo, pero la veo, la veo, la veo. ¿A quién nunca mencionó? ¿No jugamos más a eso? Hace mucho que nos jugamos. Hace mucho que nos jugamos. Pero la tiene que sentir Andy para, si él la propone, yo la... Sí, no la sentí. Que si la propone en calle no lo sé. Rubén. ¿La escucha, ven ahí? Rubén, no se escucha tan bien. Te voy a pedir un par de cosas para ahora que vas a llamar a ella. Primero que subas un poco el tono de tu voz y la... Rubén, 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 ¿me escucha bien? ¿Me escucha? Ahora sí, Rubén. Rubén, te da una pregunta. Sí. ¿Te gusta la ensalada de rúcula? No, eso no. Esa es la clave. Bueno, llamémosla, dale. Calle una pregunta más. No, yo le iba a decir qué le hace pensar que ella va a decir que sí. ¿Te tira onda en los viajes? No, hay onda. Hay onda. ¿Se mandaron mensajes? No, mensajes. ¿Fueron a tomar algo? Fueron a tomar algo, con unos besos. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que la Mila está media en el aire también por el tema de que una relación... Bueno, vos también estás en el aire, dale. Sí, estamos luego, sí. Estamos en el aire. En vivo. En vivo la ensalada de rúcula, vamos. Cayetina, estás ahí, ¿no? Se me desataron los cordones, me quedan re lejos. Buah. Qué lástima. A ver, ojo, cayó. Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Gisela. Gisela. Hola. Gisela, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Gisela, ¿me escuchás? Gisela. Gisela, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Gisela. Gisela. Hola, Gisela, ¿me escuchás? Gisela. Hola, hola, Rubén. Gisela. Gisela. Hola. ¿Me escuchás? Rubén. Llámala, Gaby. Gisela. ¿Me escuchás? No, no, eh. ¿Me escuchás? Gisela. Hola. Boluda. 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 Gisela. Te voy a llamar, te voy a llamar. ¿Ves? Ya está viniendo a consola de España. A ver, a ver. Bueno, el híbrido, ¿no? El híbrido. Ah, bueno. Hay que ver dónde está Gisela, se escucha muy mal. Sí, está con mucha gente. Igual, ¿vos dónde estás? Porque a vos tampoco se te escucha bien. Yo tengo un trabajo. Pero podés encerrarte. No, 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 no. No estés en la calle. A ver, a ver. A ver, conecto. A ver. Hola. Hola. Se escucha bastante mal. Como si estuvieras bajo la lluvia. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Gisela? Sí. Gisela. Hola, Rubén. ¿Quién habla? Rubén. Ah, me imagino que eras vos. ¿Por qué? Sí, pero no se escucha nada. Ah, que tan bajo hablo. ¿Eh? ¿Tan bajo hablo? No, se escucha, de verdad, como de lejos. Sí, sí, puede ser. Nosotros tienen un trabajo. Hay un quilombo adentro. ¿Ahora me escuchás mejor? No, tampoco. No, tampoco. Ahora ven escuchando. ¡Hola! A ver, pará. Estaba ven un rato porque... No, pará. Gisela. Gisela, te hablo de parte de Rubén acá. Que él me va diciendo lo que tengo para decirte porque no escucha bien, ¿sí? Yo tampoco escucho. Sí, ya sé. Pero a mí me escuchás bien. Acá Rubén me va dictando, ¿sí? Bueno. Dale, ¿cómo estás, Gisela? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo andás? Hace mucho que no te llevo de viaje. No, mentira. ¿Por qué? Ahí está, boluda. Ahí está, boluda. ¿Quién apareció? Hola. ¿Usted se cosió? Apareció el... ¿Quién apareció, Gisela? Estaba raro. Estaban escuchando por internet, por eso le llevo con delay. ¿Dónde trabaja ella? ¿En una oficina pública? Exacto, sí. Ah, porque estaban hablando de documentos, formularios. Sí. Claro. ¿Y cortó? Sí, cortó. ¿Qué más la que sos sin escuchar? Cortó porque se escuchó... No, te va a escuchar dentro de cinco minutos. Se escuchó al aire. Estaban escuchando por internet y recién empezó a escuchar el caso recién. Claro. Ah, eso pasó. Por eso la mina dijo, ahí empezó, ahí empezó. Entonces está cortando. Ahí llamale. Dale, dale. Bueno, pregúntale. Complicado. Vamos llamando a Alicia, Cala. No, presta Gisela. Sí, sí, pero le vas a dar a Alicia el caso que sigue. Estamos por limpiar. Deja tu mensaje. Sí, listo. Listo. Chao, qué pasó. Cambia el teléfono. Cambia, listo. Estaba escuchando, punto. Necesitamos que este caso que viene salga bien, por favor. Sí, sí. Que se escuche bien. ¿Estás llamando, Sofía? Bien, dale. Alicia, buen día. Hola, sí. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, bien. Gracias. Bueno, hoy me desgastó el da para darse, ¿eh? En tu caso es Vamos a la Posta, ¿no? ¿Cómo? Qué lástima. Siéntame. Siéntame ese seguido de qué cuadro sos y después dos preguntas de Harry. Dale. Siéntame, Alicia. ¿Cómo le va, querida? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Es la primera vez que le llamo. Es la primera vez que le llamo. ¿De dónde llama? De acá, de Buenos Aires, pero soy de Paraguay. ¿De Paraguay? ¿A quién votó ayer o no votó? No. No voté. ¿Está contenta con Cartes? ¿Cómo dice, querida? Que no voté, no voté. No voté. Nombre a los tres paraguayos que más ama, conocidos, no de su familia. Nombre de un paraguayo. No, no. Uno que ama. Díganos los tres paraguayos que más ama. ¿Tres nombres tengo que decir? La puta madre. Díganos tres paraguayos que a usted le gusten, que le entusiasmen, que admire. Arnaldo André. Sí. No, ella. ¿Chilaver? Sí, sí, Arnaldo André, sí. Ahí está. ¿Chilaver? No, Chilaver no. Chilaver no. Bueno, diga usted los otros dos. A ver. Dali Ferreira. No. Larisa Riquelme. Gloria Jara. ¿Quién? Lilian Ruiz y Gloria Jara. Sí, 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 Lilian Ruiz y Gloria Jara. Lo conoce hace un mes. Lo conoció en la calle cuando le preguntó la dirección. Le pidió el teléfono y después se volvieron a ver. Está hablando de Román, 40 años, ella tiene 27. O sea, preguntó una dirección, le gustó. Ahora lo va a llamar a ver si da para darse, ¿sí? Sí, bueno. Muy bien, estamos llamando. Tres preguntas. La primera, ¿qué tal? ¿Te acordás? Soy Alicia. ¿Quién? Alicia, no se escucha. Alicia, pelotudo. Alicia. Que pregunté dónde queda la calle. Ok. La segunda, ¿cómo estás? Viste que hubo elecciones en Paraguay. Sí, la tercera, ¿da para darse? Sí, mañana nos vemos. No, darse. Darse. Garcha. Ok. Sí. Muy bien, vamos. Bueno, claro. No puede salir mal. A veces cuando uno se pone firme sale bien. Ojo que el que atiende puede ser hermoso. Tu mensaje. No, no, no. No. Marita Monteleone. Ahí va de vuelta, tranquila. Ay, qué bronca me da. ¿Qué país querés más? Argentina, Chile, Uruguay o Bolivia? Muy buena pregunta. ¿Qué? Igual no me responde. ¿Qué? ¿Cállate? Alicia. Cayetina. Sí, sí, sí. Esperá, lo de Alicia está descartado. Cayetina, elegí un amigo. Alguien le vas a dar. Hola. Hola. Cayetina, proponela a Pablito, dale. ¿Pablito? ¿Cómo te va, Juli? Bien, ¿vos? ¿Qué estabas haciendo, Juli? Nada, acá esperando para tener aire. ¿Vos en qué andás? ¿Te doy a cenar, Juli? Bueno, en realidad yo te llamaba para luego. Te quería preguntar algo, Pablito. Estoy nervioso. No, bueno, tranquilo. Para esta cosa estoy medio tímido. Pablito, ¿da para darse? Juli, te ofrezco un tundo en el hotel. ¡No! Perdón, Cayetano, cuando largues Twitter te está decidiendo. Después lo pegamos. 13.51 minutos, se va a seguir en Buenos Aires. Señores. Y el otro de Alicia ya está todo. Y Alicia no atiende, querido. Sale el vuelo, vuelve el vuelo de Iberia. ¿Puedes salir de los oyentes? Sí. Porque nosotros cuando hacemos las cosas mal lo decimos, cuando estamos dormidos lo decimos, cuando tenemos mala energía lo decimos. Hoy los oyentes que llamaron estaban la mayoría dormidos, sin energía. Y que hagan su autocrítica también. Cayetano, siempre es culpa nuestra, se puede elegir de otro oyente. Nunca es de los oyentes. Hoy no, hoy fue a los oyentes. Cayetano. Alicia. Sí, estoy en línea. ¿Cómo? Estoy en línea. Sí, sí. Lo que no está es este pibe. ¿No querés saber otra calle? ¿No le querés dar a otra persona? No. No. Pero estás muy caliente, Alicia, con el pibe. Muy caliente. ¿Cómo? Que si estás muy caliente con el flaco. Sí, sí, que es así, ¿no? Sí, le quiero dar. Alicia, si el flaco hubiera atendido, ¿qué le hubieras hecho? Decime la aposta, ¿eh? Y le iba a preguntar si iba para ver. No, pero suponete que te dice que sí. En la cama, ¿qué le hubieras hecho? Decilo como si no estuvieras al aire. Soltate. No, mi compañera me está escuchando. Dale, 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 Alicia, dale, 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 Alicia. Desinhibite. Con todo, con todo. ¿Con todo qué? Y le doy con todo. ¿Pero qué es le doy con todo? Específicamente, ¿qué le harías? Decilo, soltate. Soltate. Vimos, baile. Soltate, Alicia. Baile, ¿dijiste? Baile. ¿Qué le bailás? Soltate, Alicia. No, está ahí nomás. Dale, Alicia. Qué lástima que no, no. Creo que está en una reunión, por eso no. Alicia, ¿qué le haces? No, no, no puedo más decir. Dígalo, Alicia. Alicia. No, y ya te dije. Alicia, ¿qué le bailarías? ¿Qué le bailarías y cómo? Claro, un baile hot, obviamente. Un baile hot. ¿Qué música? Con otro cosito, obvio. Ajá. ¿Y con qué música de fondo? A mí me gusta bailar cumbio, ¿viste? Claro. No, cumbio no le voy a bailar ahí. Alicia, ¿le hubieras hecho sexo oral? Sí. Bien. Ah. O sea, se va soldando. Si vos le das la respuesta hecha, te la va dando, Alicia. Alicia. Lástima, que sí, sí. Aparentemente atendí. A ver, ya estamos llamando de vuelta. Dale. Preguntá de vuelta, a ver si atiende. Dale. Hola. 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 Sí, hola. Dale, ¿te atendió? Dale. Hola. Hola, Román. Sí, ¿quién habla? Román. ¿Quién habla? ¿Me reconoces? No, ¿quién habla? Alicia, me conocé como Jessy. La última vez tomamos café juntos en Pampa y Cabildo. Alicia, me conocé como Jessy. Sí, ¿cómo estás? Saludos, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bilardo, ¿eh? Te escucho muy bajo. ¿A vos también? Yo también te escucho bajo. Hola. Sí. ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? Preguntale, Alicia, pregúntale. Está en el laburo. ¿Dás para darse? ¿Cómo? Román, ¿dás para darse? ¿Para darse? Para darse unos mínimos besos. A ver, no entiendo bien, Alicia. Jessy, sí, sí. ¿Para darse? Para darse mínimos. Pero, Jessy, sentime una cosita. Sí. Acá hay una cosa que no sé si... No sé si... ¿En dónde? Pedí agua. Agua. Hola, Román. Román, ¿qué tal? Soy Andy Cunesov de Radiometro. ¿Cómo estás? Ah, me muestro. ¿Cómo estás, Román? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, escúchame, Román. Ella te quiere dar, dar. Te quiere dar. Te quiere entrar. ¿A dónde? A tu... Flaco, despertate, hermano. Román. Sí. ¿Te estás llamando una mina que te quiere dar? Es hermoso, Román. Román. Es hermoso. Román, sos hermoso. No. Juntos Gabriel no está, pero sos hermoso. ¿A dónde está Alicia? A Alicia. ¿Está con ustedes en la radio? Sí. Román. Román, ¿qué le harías? ¿Qué le harías en la cama vos a Alicia, Román? La desarmo. No, no, bueno. Pero... ¿Pero qué le harías? Contame. Román. Sí. ¿Pero qué le haces? Contame detalladamente qué le harías. Sí. Primero nos pedimos algo de comer. Bien. Sí. Bueno, mismo, sin cubierto, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí. ¿A Alicia? Sí. ¿A Alicia? Sí. Vos también podés participar, si es lo queríamos, ¿no? Claro. Claro. ¿A Alicia? Sí. ¿Vos qué harías? Una cosita cada uno. ¿Vos con qué arrancás, Alicia? Yo te dije, como anteriormente. Un baile. ¿Un baile qué? ¿Baile? Un baile, sí. Baile, un baile. ¿Un baile? ¿Te gusta un baile, Román? Córtele. Sí, me gusta el baile. Le saco el... Le voy sacando la ropa, ¿no? Ah, sí. Claro. Sí, 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 sí. Claro que sí, de a poquito. Sí. ¿Y usted, Román, qué le haría? Llevate, sí, Alicia, algo fácil de sacar porque... Sí, buenísimo. Otra vez, no con vos, no con otra chica, se llevó un gin con botones, ¿no? Ah, ¿y? Y no, no, nunca pudimos. Ah, mirá vos. ¿Pero no sabes sacar los botones, Román? Ah, mirá vos. Esto es como con forceps. No, no puedo ir a una tanda, es buenísimo. Está Román y... ¿Qué pasa? ¿Estás loca? Escuchame, Román, me quieren mandar a la tanda, pero voy a seguir al aire. No, no, vamos a la tanda. No, Román, es espectacular esto. ¿Qué le harías vos, Román? Sí, yo le saco la ropa. Sí. Y después, despacito, despacito... Sí. Bueno, le rompimos el... No, ¡eh! ¡Eh! ¿Qué dijo? Despacito, 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 le rompemos el... No, Román, está al aire. Román, sí, sí. Bueno, pero no sé si ella quiere, ¿no? Eh, Román... Ah, pará, Alicia. Sí, sí. Sí, sí, quiere, Román. ¿Te gusta, digamos, patita al hombro? No, patita al hombro, no. ¿Cómo patita al hombro, Román? La carretilla. No, no, no. La carretilla, no. Sí. No, Román. No. No. Ah, no sé si ella no quiere, no. Eh, Alicia, ¿vos querés la carretilla? ¿Querés o no? No sé. Sí, le hago la del container. ¿Quién es el container, Román? Román, ¿qué es el container? Hasta que le salga por las orejas. ¿Que le salga aquí? El container. No, 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 déjalo ahí. Conozco el remate. No puede, oiga, no puede ser que está hablando Román, Román. Pero, Alicia, ¿no quiere decir sí? Sí. ¿Román o vos? Decime que se avivó recién, le muero. Pará, me muero. No se avivó, rezo. Está diciendo... ¿Qué estás echando atrás? ¿Qué, ahí en cabildo y juramento no me dijiste lo mismo? Sí, tomamos la última de café juntos, ¿te acordás? Tenemos que cerrar, Andy. ¿Qué es que está loca? ¿Qué es que está loca? Está loca, Alicia, Román. Ahora quiero que tome la leche. ¡No, Román! ¡Aquí no, Román! ¡Sucio! Román. Escuchame, este Román es un ordinario, Alicia. ¿Por qué no es la voz de Román, Alicia? No, este no es Román. ¿Cómo? Sí. Pero Román. Román. ¿Qué? Escuchame, vos sos Román, ¿no? Sí. Sí, Román, Alicia. Este te salió medio... Ah, ¿sos Román? No puedo creer. Ah, ¿no te gusta si no? No, no, me estás cargando. Román, ¿por qué le dicen... Le dicen que es el hombre que salió en el diario. Ah. Sin globito. Ah. No, Román. Sí. ¿Ustedes ya se besaron o algo? No sé si es Alicia. Alicia, te pregunta Román si sos vos. Claro, pero lo que no entiendo es si es Román lo que está hablando. No puedo creer. Alicia, no me tomes... Mirá que yo soy una persona sensible. No me tomes por un tarado, ¿eh? ¿Me estás haciendo participar acá en un programa de radio para hacerme una broma? Ah. No. Ah, bueno. No era para una broma. Es para... Sí, no sé, digo. No era para una broma. Entonces nos vemos ahora a la tarde, si querés. ¿A dónde? Y venís a mi casa. Ah. 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 ¿Vos irás a lo de Román? ¿Román sos vos? Sí. Oh. No, no hice una broma. Te llamé así para decirte. ¿Vas a decirme qué? Para ver. Preguntale. Preguntale. A ver, pregúntame. Preguntale. Alicia. Alicia, pregúntale a Román. Es el momento. ¿Cómo? Es el momento. Preguntale si da para darse. Preguntale si da para darse, Alicia. Por favor, pregúntáselo. Román. Román, ¿da para darse o no? ¿Pero a vos te gusta la sala de rúcula? Román, ¿estás loco? ¿Qué te pasa, Román? Sí, da para dar. Dos de la tarde, increíble. Vinchola. Adentro. Román, ¿conoces a Vinchola? Vinchola. Vinchola. Un beso, Alicia. Chao, quédate con la duda. Un beso. Señores, genio Román. Nació un nuevo personaje. Tiro todos los días a Román. Román. 14 y un minuto. Estándar.